Buenos días, vamos a comenzar entonces aquí en la puerta de entrada de personal de Canal 7, lo que era Argentina, Televisora Color, en mi adolescencia, donde se hizo la primera emisión en Color, en Televisión Color, que para ustedes la televisión es una cosa de la prehistoria, para nosotros fue un acontecimiento magnífico, porque este edificio se proyectó en 1976 para ser inaugurado con el Mundial de Fútbol de 1978, saben que acá hubo un Mundial en el 78, ¿no? Bueno, entonces se presentó este edificio, que es un proyecto del estudio de Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Carlos Salaberri. De los cinco grandes arquitectos que después van a desarrollar una gran cantidad de obras increíbles en la Argentina, obras que tienen que ver, a mi juicio, son muy difíciles de calificar, pero sin duda que este grupo, que en la época también el gobierno militar se congregaba en un grupo de estudiantes y docentes que se llamaba La Escuelita, desarrollaron una forma crítica de ver el racionalismo y las vanguardias del siglo XX. Entonces fue un movimiento, de algún modo, contestatario, que presentó proyectos que... Es muy difícil encontrar desde el exterior la tipología tradicional de la función que cumplen esos edificios. Es decir, vemos Canal 7 por fuera y en aquella época, fines de los 70, era lo menos frecuente para un estudio de radio o de televisión. Yo creo que podríamos clasificar este edificio tan raro, este conjunto de edilicio tan raro, dentro de lo que fue el neorracionalismo. Pensemos en Mario Botta, en la escuela del Tichino, en el sur de Suiza, en el norte de Italia, Aldorossi, que utilizan prismas puros, utilizan formas geométricas puras, totalmente despojadas. Otro gran artífice de esta época todavía vigente es el arquitecto Miguel Ángel Roca, en la provincia de Córdoba, donde con volúmenes simples, que los vuelven complejos, donde parten de formas geométricas regulares y las convierten en irregulares, van conformando la composición del conjunto de edilicio. Y aquí en el caso de Canal 7, que es un edificio que yo quiero mucho, porque tenía a mis padrinos acá enfrente, pasamos 30 navidades acá en un edificio enfrente, también de culto, de Vladimiro Acosta, que le invito a que lo visiten, cruzando la avenida Figueroa Alcorta. He pasado muchas navidades mirando Canal 7, patinando, porque acá había una rampa de acceso que ahora está inhabilitada, que uno podía patinar y podía acceder a un plano inclinado, que era una plaza pública. O sea, Canal 7 es un conjunto de edilicio que tiene 35.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Piensen que esto equivale a tres manzanas y media, ¿no es cierto? Porque una manzana tiene 10.000 metros, 100% aproximadamente. Entonces, un plano inclinado, donde debajo están las oficinas, los estudios, y sobresalen cuatro cajas que corresponden a los estudios de televisión, que tienen distintas dimensiones. Por fuera vemos iguales dimensiones, pero son cuatro prismas, prismas absolutos, totalmente despojados de decoración, apoyados sobre un plano inclinado, que era una plaza seca de libre acceso. Yo me acuerdo, no quiero equivocarme, pero cuando se prohibió el acceso al público. A mí me parece que fue cuando venía mucho Chávez a la Argentina que emitía desde la plaza. Y ahí solo entraban los chavistas y la gente común se quedaba afuera. Porque desde aquí, en una época oscura de nuestro país, también transmitió el expresidente Chávez, el venezolano, ¿no? Que tenía un programa muy popular en Venezuela. Entonces, a partir de ahí se lo vayó y después, si mal no recuerdo, no pudo entrar más público. Entonces, un plano inclinado donde tenemos todas las oficinas, los estudios soterrados, organizados en tres tiras, paralelas a la calle Tagle. La primera tira corresponde a la parte logística, a la parte de decoraciones, a la parte, digamos, que parece caótica, porque son las escenografías de los programas de televisión. Entonces, ustedes saben que estudian diseño audiovisual, ¿no es cierto? Que todo lo que vemos detrás, que ustedes lo hacen virtual, antes se hacía con una... se hace, con un equipo complejo de carpinteros, escultores, decoradores, vestuaristas, ¿no es cierto? No estaba lo virtual, había que laburar, igual que todavía sigue siendo así. Entonces, tienen una primer tira que corresponde a toda lo que es la escenografía y la logística. Una segunda tira que corresponde a la circulación para ingresar a los estudios de televisión. Los estudios de televisión tienen distinta conformación, como les decía, son, por ejemplo, la caja más grande es de 38 metros por 24, después siguen dos estudios de 24 por 14 metros, y luego tenemos la tercer tira, que es el acceso principal, que originalmente era de la avenida Figueroa y Corta, donde hay un largo corredor para la circulación y los controles, ¿no? Lo que es postproducción, vos que conoces el tema, lo que es edición, ¿no? Hay todo otro corredor, una tercer tira. Y después tenemos también un sector de servicios para el mismo personal, ¿no? O comedor, y que ustedes van a observar que hay mucho cristal, mucha zona transparente, en donde podemos ver el ingreso de luz natural a través de rajas que se producen en esta plataforma, en esta plaza seca que estaba en la parte superior, está en la parte superior. Sobre la plaza seca van a encontrar todo tipo de artefactos, algunos seguramente habrán quedado obsoletos por el avance tecnológico, pero artefactos para la emisión satelital, artefactos que tienen que ver con la transmisión. Y otro tipo de infraestructura que es el mobiliario urbano, porque no olviden que era una plaza seca de libre acceso, por lo cual también había mobiliario urbano, que ahora viniendo, caminando por Figueroa del Corta, veo que el mobiliario urbano también se desplazó a una modificación que hicieron en el acceso por Figueroa del Corta. Para muchos les recuerda una suerte de Sigurat, de Sigurat de Urb, que también tiene una rampa de acceso, vieron las formas escalonadas, vagamente nos puede recordar esa forma geométrica, pero son volúmenes simples que tienen que ver con esa estética metafísica del neoracionalismo. Volúmenes mudos, se decía. Hay quien ha hecho la interpretación ideológica de estos volúmenes mudos, porque era la época del proceso de reorganización militar, denominada dictadura militar. Entonces hacen esa reflexión ideológica del neoracionalismo, como la arquitectura del silencio para aquella época. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta, además de todo lo que vamos a ver en el interior de Canal 7, el entorno, que es muy rico el entorno. Estamos en una de las zonas, digamos, más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires, Barrio Parque, diseñado por Charles Tice, del otro lado la Plaza Granbur, también muy querida por mí, porque ahí juré la bandera en los años 80. Había grandes desfiles militares, como parece que ahora hay desfiles militares por la Avenida Libertador. Entonces una zona también de desfiles militares, Figueroa Alcorta, Avenida Libertador, y les decía, Plaza Granbur, en Parque Tice, en el diseño que hizo Charles Tice, después tienen, más allá de Barrio Parque, el Malva, que es una construcción también de construccionista, tal vez relativamente reciente para la perspectiva de ustedes. Tienen acá una confitería que fue muy reconocida en un momento que se llamaba Rompuán, donde hubo muchos atentados terroristas en la época de la guerrilla. Tienen la Plaza República Oriental del Uruguay, con el Monumento Artigas. Tienen la Plaza Chile, con la Embajada de Chile, que también es una... La Embajada de Chile es un ejemplo de arquitectura orgánica. Tienen más atrás la Florali Genérica, que es un regalo del arquitecto Eduardo Catalano, autor de la Ciudad Universitaria, la Embajada de Estados Unidos, que vamos a ver en otras clases. Tienen, más allá, la Facultad de Derecho, ese monumentalismo neoclásico, monumentalismo autoritario de los años 40 y 50. Tienen la Biblioteca Nacional, neobrutalista de Clorindo Testa. Tienen el Museo Nacional de Bellas Artes, proyecto de reforma de Alejandro Bustillo del año 1932. Tienen el Monumento a Mitre. Tienen tanto para ver aquí alrededor, que se nos pasaría el día. Pero nos están esperando para entrar en Canal 7, de manera tal que, entonces, luego de haber hecho esta brevísima introducción, donde he dejado de lado muchos datos, por ejemplo, importante señalar, otras obras del estudio, el conjunto habitacional en la calle La Rioja y Salcedo, que son torres interconectadas entre sí, que el estudio de Solzona y Asociados nos recuerda al metabolismo japonés, tal vez. Las torres del barrio Apache, que también fueron emblemáticas en su momento y luego, lamentablemente, recordadas por el alto índice de criminalidad. Y además, para terminar, vamos a encontrar que hay una cuestión de Canal 7 muy importante referida a los medios públicos. ¿Qué hacemos con los medios públicos de cara al siglo XXI? Porque ustedes ya, muchos de ustedes, prácticamente usan poco la televisión. ¿Quién ve televisión de ustedes? ¿Ven algo de televisión? ¿El Canal 7 lo ven? ¿No? Bueno, hay que replantear un poco cómo utilizamos los medios públicos para llegar a la ciudadanía, porque de eso se tratan los medios públicos, que no se trata de usarlos para adoctrinamiento político, sino para un servicio público, que ese es el objetivo de Canal 7, más allá que la primera transmisión de Canal 7 fue una transmisión de corte político, en los años del primer peronismo. Bueno, nos están llamando, así que nos vamos para adentro. Muchísimas gracias. Vamos adentro del canal. Bueno, ya dentro del canal estamos recorriendo los estudios, estamos viendo la disposición espacial interna, estamos viendo los pisos que permiten el paso del cableado, estamos viendo los estudios de postproducción, de edición, donde se redacta también los contenidos, y tenemos una sorpresa, porque nos van a hacer un recorrido guiado sobre la historia de la televisión argentina, y vamos a ver algunas imágenes insertadas. Bueno, con Gustavo Ríos hemos hecho un recorrido magnífico, viendo los estudios, viendo donde se realiza la postproducción, nos has comentado muchas cuestiones de historia de la televisión, y te queremos agradecer desde la UADE, y preguntarte a vos qué te parece, cuál es el futuro de los medios televisivos, porque los jóvenes, dicho sea la verdad, ven poco a televisión porque están en las redes sociales, ¿cómo te parece que se va a resignificar la televisión de aquí al futuro? Bueno, hay algunas pistas que tienen que ver con la transmisión de eventos especiales, que por ejemplo todavía no, las nuevas tecnologías todavía no tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, un partido de fútbol, un gran espectáculo artístico, un concierto en el Colón, requieren ciertos parámetros de calidad, y de cierto desarrollo de equipos, que hacen que todavía la televisión tenga un lugar ahí, y en esos que son eventos especiales, que por ahí tienen otra dinámica distinta de lo que es ver un videíto en una red social, todavía son nichos que pueden estar reservados para la televisión, y además mientras haya una generación que haya sido criada viendo televisión, o escuchando radio, me parece que todavía hay un espacio ahí para la televisión. Creo que el futuro de la televisión está más bien ligado a lo que pasó con la radio cuando la televisión llega, y cuando la televisión se hace el medio más importante de los medios masivos, que es ocupar ciertos espacios que la televisión no podía ocupar por su naturaleza, digamos, uno en el horario laboral no podía estar viendo televisión, podía estar escuchando radio. Entonces, la radio mantiene esos lugares, hoy la radio también se está reformulando conforme a las nuevas tecnologías, me parece que puede haber todavía una etapa en la que haya una diversidad de fuentes, digamos, y que la televisión tenga un lugar para ocupar ahí. Ríos, hoy cualquiera agarra un teléfono como por ejemplo yo mismo o una camarita y hace desastre, y consigue un millón de vistas, y sin ningún tipo de profesionalismo, eso también ha cambiado la forma de ver imágenes. Sí, sí, bueno, a la televisión se le exige un poco más todavía lo que tiene que ver con la calidad, con que suene bien, con que no aparezcan cosas extrañas en la pantalla mientras hay una transmisión, a la prolijidad, al profesionalismo de los conductores, pero en los nuevos medios se producen descubrimientos bastante interesantes y además hay mucho saber circulando, ¿no? Que a veces por ahí no tiene posibilidades, digamos, lo mismo que en un programa de televisión no lo vería nadie porque sería aburrido, por ahí uno se puede poner un video porque le interesa escuchar específicamente eso, no sé, yo ahora estoy escuchando un podcast sobre Borges, por ejemplo, y por ahí un programa sobre Borges lo tengo que poner a las 3 de la mañana del domingo porque no lo va a ver nadie, pero a través de este otro formato a demanda me permite que ese contenido también esté en el aire y eso también me parece importante, o sea, me parece que hay que buscar las formas de convivencia y de complementaridad, porque nosotros soñamos por lo menos mi generación tener una televisión pública que no adoctrine, que no haga política partidaria como hemos tenido, pero que vengan escritores, notables, pintores, gente que en otros espacios no tiene su lugar y que Canal 7 pueda ser como una especie de BBC, pues ese es el sueño que uno tiene que mi generación tiene, ¿no? Sí, bueno, se ha avanzado bastante en eso, ¿no? Tenemos ya un directorio a partir de la ley de medios se ha logrado tener un directorio con representación parlamentaria, que no sea solo el Poder Ejecutivo el que maneja el canal, está bien lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, también me gustaría que hubiera más debate en la televisión pública y fuera un espacio de debate, un debate público, un debate respetuoso como la televisión pública lo puede garantizar y un montón de nichos que me parece que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia ciudadana que nunca está terminada, que siempre está en disputa, que siempre está en desarrollo y creo que me parece que la mejor forma de poder enriquecerla, fortalecerla y cultivarla es a través de eso, ¿no? El debate. Vos sos un verdadero historiador de la televisión, yo te quería preguntar si tuvieras que elegir en pocos segundos el ícono, el programa de televisión monumental de Canal 7 o representativo de Canal 7 para llevarnos el tape a una isla en el océano. Hay un montón de cosas, pero a mí me traiciona mi propia historia, entonces yo tengo que elegir la noticia rebelde. Claro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, en nombre de la UADE y alumnos de diseño audiovisual que están en otra etapa, pero que tienen que conocer también de dónde surgimos, cuál fue nuestro pasado y nuestro presente en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Río. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por haber llamado. Bueno, tímido, porque tiene miedo. Sí, apaga. y, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.